Hola que tal, bienvenidas a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy les traigo un haul ya con cositas de primavera-verano y sobre todo con ideas también para eventos, aunque ese vídeo lo van a tener para el 24 que ya me lo están pidiendo desde hace tiempo Son cositas solo de Strybarius y de Sara y lo que digo siempre, que como a ustedes el bla 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 y las introducciones no les gustan, pues dentro de vídeo Bien, pues voy a empezar por Strybarius porque el jersey que yo he puesto es Strybarius Realmente es como, te voy a poner algo debajo, vale, pero es tan pegadito que yo realmente lo uso como un top como si fuera una camiseta de manga tres cuartos, está muy guay, lo he usado un montón desde que lo tengo En primavera siempre trato de buscar un jersey de rayas azul marino, así como rollo marinero que es una tendencia que siempre viene, pero ahora mismo por el momento no la he visto en tiendas Tampoco es que haya ido yo mucho de tiendas, tengo que decir, pero bueno Bueno, encontré este que con este color camel, que es uno de mis favoritos, me gustó mucho la combinación Los detalles por aquí también y creo que es un jersey al que se le puede dar mucha vida Tanto ahora que, por lo menos donde yo vivo, sigue haciendo frío Y ya de cara a primavera, pues con un short vaquero o short blanco o negro o lo que sea Le puede seguir dando uso Luego esta blazer que realmente es como un vestido y voy a contarles algo para que lo tengan en cuenta, vale Yo me lo puse como vestido para un evento de Strybarius Y me lo puse con una camisa que van a ver ahora de encaje en este mismo color Y un short blanco de talla alto de bajo y short no se ve Estas blazers con estas alturas están hechas para que te las puedas poner de vestido Pero la tendencia o lo suyo es que te lo pongas con un pantalón de ciclista de bajo Yo odio los pantalones de ciclista, o sea, no me gustan No he visto a nadie hasta ahora a quien le queden bien Pienso que no le sientan bien absolutamente a nadie Y me parecen horribles, de verdad, igual estoy escupiendo para arriba y algún día me van a ver con uno puesto Pero la realidad es que no me gustan Yo cuando tuve 15 años ya pasé por esa moda y la verdad no me gustan Y a mí personalmente con mis piernas de dicho palo, pues la verdad no me quedan bien Pero esta altura de americana, bueno de americana realmente es como si fuera una especie de vestido Está hecha como para que tú te la puedas poner con eso si lo que quieres es ir como a la última rompiendo O sea, va así, ¿vale? Si no te lo pones con un short más chiquitito que no se te vea Pero que tú te puedas mover con comodidad para que no se te vean pues las braguillas Y este está a conjunto con el pantalón Lo que ocurre es que a mí me parece que la chaqueta ya es demasiado larga como para verse con un pantalón O sea, no lo acabo de ver, le pondría una chaqueta que fuera más corta Lo tienen en este color, en fucsia, en amarillo y negro también Y no recuerdo cuál más Si yo tuviera que comprarme uno, o sea que ustedes solo pudieran elegir uno Yo elegiría el negro Le daría más vida a un tal y como soy yo Le daría más vida a un negro o a un fucsia que les voy a enseñar ahora Que es prácticamente igual Este No iba a llevarme los ojos, me iba a llevar solo un color Lo que pasa que, claro, a la cara quedan completamente diferentes Y al final dije, mira, ya está, vale, ya, da igual Lo llevo y se acabó, no pasa nada Ahí les dejo la combinación real que sería, o la combinación de tendencia Sería con un pantalón de ciclista, si no con un short normal Bueno, siguiendo con las blazers Compre esta de aquí que realmente más bien es como si fuera Es una blazer pero va abierta, no tiene botones ni nada Es como de lino Y me parece súper fresca y que le da como ese toque a los looks El color y la mezcla está de blanco Ahí lo ven más clarito pero realmente es como si fuera un camel Repito que es uno de mis colores favoritos y creo que se le saca muchísimo partido Y aquí yo esto por ejemplo lo uso incluso en verano Es una tela de chaqueta que también la podrían usar para un evento O sea, yo me la pongo como muy casual porque trato de sacarle el máximo partido a la ropa Pero si tienen algún evento se la pueden poner por encima y queda muy bien Se la pueden poner con un cinturón por ejemplo Con algún toque dorado por aquí Y también les queda muy guay A lo mejor pues con un pantalón blanco de pata de elefante O con un pantalón blanco de pinza Una camisa que sea a lo mejor que se vea un poquito de encaje blanco Esto encima y un cinturón Y ya por ejemplo tendrían un look, un outfit que es perfecto pues para un evento Luego cogí esta rebeca, cardigan o lo que quiera que sea De punto así como holgada En tono beige también por lo mismo porque es muy fácil de combinar Le sacas el máximo partido y demás Y hubo una época en la que el tema de las rebecas se llevaba un montón Yo las tenía en todos los colores Y las quité hace relativamente poco Pero es cierto que ahora me estoy fijando un poquito más en las rebecas Porque si me pongo un jersey La blusa que yo me pongo debajo así es muy bonita No se ve Entonces llevo todo el invierno con jersey Y ahora mismo ya es como que ha llegado un punto Que me pongo una blusa debajo mona Me pongo el jersey de Cuyolto encima Y al final pues no se ve No se luce Entonces bueno pues estoy un poco Se me está yendo el ojo Pues a este tipo de prendas que son así un poquito abiertas Que puedes jugar un poco Que si quieres te puedes hacer un nudo por aquí Son como muy fluidas Y también te dan mucho juego También es esa clase de abrigo Que pues a veces para eventos O para cenas o para cosas No encuentras el abrigo que vaya bien O el abrigo perfecto O esa cosita que simplemente te resguarda un poquito del frío Y estas prendas de punto suelen dar mucho mucho juego Y otra cosa que se me ocurre Es que bueno la pueden usar así como por delante Con los botones por aquí Pero luego también la pueden usar al revés Y que sea esto como un escote por la espalda No sé Es una idea que dejo Que a mi personalmente también me gusta mucho Luego esta blusa blanca Que a ver si la ven por ahí Tiene los detallitos estos en la manga Estos por aquí Y el volantito Y luego el volantito por aquí en el cuello Así como si fuera de cuello mau Y por detrás el efecto este así como de pinzas Entradito Que te sienta Sienta como bien al cuerpo A mi las blusas blancas me gustan oversize Pero esta para meterla dentro de pantalones y demás Me parece que está muy bien Y este es el tipo de blusas que les digo Que si te la pones y luego encima te pones un jersey Pues ya lo que viene siendo La prenda no se luce Entonces pues esto Con una rebeca Con algo abierto Por lo menos luce también la blusa Y si te vas En mi caso por ejemplo Que me hago fotos con los looks y demás Siempre te da más juego Y la composición siempre queda un poquito más bonita Como me compré Ya saben que yo con los dos niños Pues las faldas que es una de mis prendas favoritas No me las puedo poner Porque al final gente Se me acaban viendo las bravas por todos lados Y no cuestión de Son compradas, no robadas Pero oye que no me apetece a mi Que se escape el Algo que no se debe escapar Entonces pues me voy A las faldas pantalón O a los shorts Que son las prendas que me permiten más Libertad de movimiento Entonces me compré este de aquí De cuadritos en beige y blanco Que parece súper fresco Muy juvenil Tiene ese toque también de arreglado Para una boda no me lo pondría Pero si tuviera una comunión Por ejemplo Una comunión, un bautizo Una cosita así Me lo pondría Con una blusa Pues de gasa O de seda O con algo de tul Alguna cosita así Como más delicada por arriba En blanco Algún tocado sencillo O sea nada extravagante Nada estrafalario Y alguna chaquetita encima Que esto creo que tenía Creo que había chaqueta conjunto No estoy segura Pero creo que había algo a conjunto Con este Con esta falda pantalón Y también También podría ser una opción Me parece que está como Muy Ahí lo ven mejor Está muy bonito Luego estos shorts Que son básicos Los tienen en este color Y en un color más oscuro Se los enseño ya Porque luego me los van a ver en verano Y bueno Yo sé que va viniendo gente nueva Y igualmente me van a preguntar Pero luego Los quieren buscar Y no los van a encontrar ¿Por qué me gustan? Porque no tienen exceso de rotos De desgastados Son así como muy Muy clásicos Lo único que tienen Esos pantalones Oye Es que lo que viene siendo El nispero Lo apriete un poco O sea todos los pantalones Que son así como detalle alto Hay que tenerle un poco De cuidado Con las zonas femeninas Porque oye Hay días Que no es tan cómodo Llevar los puestos Luego me compré Esta blusita Que es como tipo Canalé Ahí la ven Con los detalles Estos de aquí Que son Pues ese tipo de blusas Que les digo Que se pueden poner Debajo de los vestidos Tipo blazer O de una blazer O con cualquier parte de abajo Para conjuntar Si tienen un evento Porque dan Mucho, mucho, mucho juego Y luego las pueden usar Para su día a día Para la playa Para lo que quieran Y esta la tienen En este de varios En muchos más colores Yo cogí esta En punto de canalé Y luego cogí otra Más arreglada Que no está aquí Así que esperen un momento Y esta es la otra Que como ven Pues es más arregladita Tiene un punto brillante No es en plan Súper satinada Pero sí tiene Ese puntito brillante Como más arreglado Y también la tienen En más colores Y esta es la que yo me puse Debajo de la blazer Vestido color menta Esta falda pisada blanca Que es igual Que la falda En tono camel Que les enseñé No hace mucho Que hice un vídeo De looks con ella Es una falda Que tiene Tiene un patrón Que me gusta Porque normalmente Estas faldas A mí me hacen Como más recta O sea No sé Me las suelo ver puestas Y no me acaban de gustar Pero la verdad Que justo este patrón Queda muy bien En blanco Bueno ustedes no la ven Porque esto está como muy blanco Pero es plisada No transparenta excesivamente Pero sí van a tener que usar Ropa interior Que evite Que se vea mucho Y me parece una falda A la que sacarle Un montón de partidos En primavera En verano En otoño Con botas Con sandalias Con tacones Para eventos Para el día a día O sea Es una prenda La que puedo usar Mucho El tamaño Es el midi Que yo creo Que es el que más Nos tira para atrás A muchas de nosotras Porque hay justo Un largo Que es un poco Como de abuela Pero Pero esta Esta personalmente Tiene mi aprobado Y no sé De qué color La verán ustedes en casa Pero es blanca Completa No es blanco roto Ni nada Es blanca 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 Como mi prima Y por último Extraivarius Algo que me hizo gracia Porque me compré Estoy cansada A veces como de los pantalones Siempre va a quedar Los negros Y es como un poco aburrido Pero tampoco me gustan Los pantalones de colores Entonces bueno Pues me compré Este que es así En tono camel Pitillo Detallado Queda muy bien Y me lo compré Porque me hice este conjunto O sea realmente Me puse este jersey Con este pantalón Y quedaba como muy bien Y me lo traje También me gusta Porque todavía No está siendo Un tiempo Muy primaveral O muy de verano Y entonces esto pues Con algún botín Con algún botín Con botas Con deportivas Y demás Me parece que queda muy guay Y por lo menos Me salgo pues De los pantalones De siempre Para ir acabando Con Extraivarius Una de mis prendas Favoritas Son pues Estas botas Que las vi el otro día Me enamoré Perdidamente De las botas Y tengo unas en negro Que las uso mucho La pena es Que no siempre tengo tiempo De sacarme fotos Cuando las llevo puestas Pero las uso un montón Son súper cómodas Y le dan un toque A los looks increíbles Y las estaba echando Un poco en falta En marrón Tengo unas marrones Pero son más cortitas Y para faldas Y cosas estas Que me quiero poner Pues como que Necesito que sea Un poco más alta Es una botaca Aunque ahora esté De tendencia Las que yo les digo Que son más cortas Las tengo desde hace Exactamente 5 4 O 5 años Y tenía otras Anteriores Que quité por error Porque las quité por error Que también eran country Y es un estilo de bota Que vale Que se puede poner Como de tendencia Pero que Te la vas a poner Y no vas a estar Como out O fuera de moda O para mí O sea para mí Realmente estas botas Se llevan siempre Sobre todo este modelo Que es como bastante clásico A lo mejor Si ya le pones un dibujo Tachuelas Y mezclas colores Como las hay ahora Blancas y negras A lo mejor Eso sí que puede quedar Un poquito ahí Fuera de onda Pero algo así Clásico Dentro de lo que cabe Clásico dentro de lo que cabe Pues yo creo que Si lo pueden seguir usando Independientemente De que se lleve o no se lleve Y luego estas deportivas De aquí Que parecen enormes Que mezcla el blanco Y el beige Que por eso me gustaron Yo tengo unas que son Completamente blancas La suela esta es mucho más grande Que las que yo tengo Y luego O sea las mías son Completamente blancas Incluidas las ligas Estas tienen como un dibujito Ahí en negro Y me parecieron Súper guays Y eso que a mí Este Estos tenis No me acaban de De encantar Pero me gustó puesto Incluso yo teniendo Una pata De mandis religiosa Me gustaron Y son súper cómodos O sea son súper cómodos Es verdad que estos pesan Un poco ¿Vale? No Los que yo tengo No pesan tanto Estos pesan más Sobre todo por las suelas Porque es ahí como Macizo Pero son súper 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 cómodos De verdad O sea si les gustan Estos tenis Y no Y no han encontrado Así ninguno Que les haga mucho Tilín Este está genial Porque para combinar Pues es muy fácil No es excesivamente Bruto Y Y ya les digo Que es súper cómodo Y por último Esto hay varios De complementos Este bolso Que viene con Limita como si fuera Una piel de Cocodrilo En tono nude Con La Con la cadena esta Y Y luego el pañuelo este Que me encantó Porque me lo puse El otro día Con Con la blazer Que les enseñé Tiene un montón de colores Tiene el fucsia Tiene el verde Tiene amarillo O sea Tiene como todos los colores De todos los trajes que habían Y dije mira me lo voy a llevar Por si acaso Tienen un vídeo Voy a subir un vídeo En breve A mi Instagram TV O sea Al canal como de Instagram Por así decirlo De los usos que se les da Que se les puede dar A un pañuelo Se los recomiendo totalmente Porque le pueden sacar Mucho partido a los pañuelos Que tienen en casa Y que probablemente tengan Olvidados y subestimados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora pasamos a Sara Que son menos cosas Son cosas que pedí también Pensando un poco en el vídeo De los looks Son tan bonas que no sé Si me las voy a quedar o no Lo digo porque Yo voy a hacer un look Voy a hacer un vídeo Para que ustedes se inspiren Pero no sé si después Me voy a quedar estas prendas Porque es verdad Que este año tengo eventos Pero no tengo tantos Entonces No quiero tener cosas En el armario Y luego no usarlas Pero la verdad Son tan bonitas Que Dios diga Bueno La primera de todas Es esta falda rosa Satinada Que tiene un juego Que tiene un juego Y un vuelo O sea Súper bonito O sea Y el color El color es tan femenino Tan bonito O sea De verdad Esto para Para cualquier evento Queda súper bien Y luego si te atreves Oye Para el día a día también Esta falda Con una camisa de algodón Como por ejemplo La blanca que les enseñé antes Esta de aquí Y una deportiva Si te atreves O una sandalia Oye Lo que digo siempre La ropa está Para usarla Bueno Perdón por el cambio de luz Pero me quedé sin batería Una cosa que tienen que tener cuidado Con este tejido Es que si sudamos O si se nos moja Se suele notar Entonces Si tú vas a una boda Donde va a hacer mucho calor Y vas a estar sentada Y el culo te va a sudar Perdónen que lo diga así Pero es verdad Que cuando hace mucho calor Te suda la antepierna Te suda el pulvo Te sudan las axilas Te suda todo tu cuerpo Y es normal Porque somos humanos No pasa nada Pero entonces Si eres una persona Con tendencia a sudar Pues tal vez debería ser Un tejido a editar Ahora Si donde vas a estar Hay aire acondicionado Hace fresquito No tienes tendencia a sudores No vas a estar mala Etcétera, etcétera Pues sí puede ser Una opción muy buena Y si no la dejas Si te gusta La dejas para usarla En el día a día Luego La compré a conjunto Con esta blusa Pero que es una blusa Que aunque está Pensada pues Para un vídeo De looks para eventos Y demás Esto con un vaquerito Con un pantalón negro Lo que sea O sea La usas muchísimo Y te la pones por el día Y esto La cara te sienta Vamos Este color es precioso Y a mí Este cuello Personalmente así como cerrado Me parece que queda muy bonito También es verdad Que si tienes mucho pecho Un pecho muy levantado Siempre tienes que tratar De abrirte un poquito El escote Los escotes en pico Los escotes cruzados Te quedan mejor La manga es así como Abiertita Y luego por detrás Tienes simplemente Esto Otra falda Que esta sí es verdad Que bueno La puedo usar para eventos Pero realmente Para el día a día Yo la veo Perfecta De hecho la veo Para el día a día Y se puede adaptar Para eventos Una falda amarilla Ella es como un amarillo Lima Realmente No es un amarillo Muy chillón Ahí parece como si fuera Un neón Pero para nada O sea Es un amarillo Un poco apagado Y los lunares Todavía estoy descubriendo Si son azul marino O son negros Como por un lado Es más corta Que por otro Y luego tiene un partido Por aquí Que es para que El vuelo De la falda Tenga más juego Y nada Y luego tiene el detalle De los botones Por aquí Y es abiertita Así como para enseñar La pierna A lo Sexo en Nueva York Por último Un vestido Que no sé si me lo voy a quedar Porque tiene muchas cosas buenas Pero luego tiene algo malo Lo malo Que empiezo por ahí Es que te puedes cansar De vestido ¿Vale? Te puedes cansar Porque es un color Y un estampado Que llega un momento En el que dices Ya no me lo pongo más ¿Sabes? Pero ¿Qué ocurre? La tela de este vestido No es para nada arreglada ¿Vale? Es como un algodón O sea Una cosa como muy normal Pero yo lo vi en la web Y pensé Que para una boda Con una pamela negra Quedaba muy bien Y es un vestido cruzado Que tiene así como Su toque elegante Y es un vestido Al que luego le puedes dar Más vida Porque siempre digo lo mismo Que la ropa No tiene O no debería tener Una vida O una ocasión Sino que hay que sacarle partido Entonces este me gustó Pues un poco por eso Porque aunque no tiene Una tela Que sea Pues adecuada Tal vez Para un evento Se puede adaptar Para un evento Me gustó la idea De llevar como una pamela Negra O con un canotier negro Con algún tipo de flor Y luego también Para todas aquellas Que son madres Que están en periodo de lactancia Y que tienen que tener Pues un vestido Que les permita Sacarse el pecho Para dar el pecho Esto es un escote cruzado Y es la mejor opción Yo diría Que la única opción La que tienen Si están dando pecho Y luego también Pues si están embarazadas Siempre lo puedes levantar un poco Y esto te lo pones O sea El lazo que va aquí El lazo este Que da la vuelta Vale Te lo pones justo debajo del pecho Donde empieza la barriga Entonces también puede ser Una opción Entonces no sé Qué haré con él Pero me lo voy a probar Para que ustedes lo vean Por si les gusta Lo tengan en cuenta ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí El haul de hoy Antes de acabar Voy a decir una cosa Que me han escrito Muchísimas Y es que echan de menos El reggaetón en mis vídeos Hay un motivo Por el que no estoy poniendo Música conocida En los vídeos Y es por el tema De los derechos de autor Que aunque puedes usar Hasta 20 segundos de canción Siempre te trae Algún que otro Quebradero de cabeza Entonces pues yo Me he tenido Que atar De pies y manos Para no Caer en la cabeza Hacerlo Pero es la mejor opción Que tengo Y nada Que hasta aquí El haul de hoy Espero que les haya gustado Un haul diferente A... Creo que diferente A lo que suelo Enseñarles Que siempre es ropa Más cómoda Del día a día Aquí ya van teniendo Algunas ideas Para eventos Y demás Y nada Espero que les haya gustado Y nada Espero que les haya gustado Si es así No olviden darle pulgares arriba No olviden suscribirse Al canal Y nos vemos en el próximo Un besito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!